¿Cómo puedo demostrarte vivo en mí? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera ni palabras no estarían Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas Las demás te dijeran lo que siento Una a una deseché porque de todas La mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Con cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras Porque así lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acolúntate en mis brazos Ni callar Nuestros labios Nuestros labios Nuestros labios Que se fundan en un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero